El cronista local de Deportes, Santiago Zara, te destaca para Enlace Noticias la importancia del empate de Alianza Petrolera jugando de visitante ante el último de la tabla de la liga, el Once Caldas. Luego de una importante actuación anoche, en donde logró precisamente irse arriba en el marcador en la primera etapa con un golazo, con un zapatazo de otro partido de Brian Hill. El partido le dio la victoria parcial a la Alianza Petrolera, finalizó la primera etapa con marcador a favor del profe Huber Boder, de los dirigidos por el profesor Huber Boder. Ya para la etapa complementaria, una infortunada acción de Freddy Flores, lamentable acción, invoca el balón en la propia red, no pudo hacer nada el guardameta José Luis Chunca para evitar esa anotación. Aunque se esperaba sumar de a tres en esta visita, vale decir que el Once Blanco hizo lo propio en la defensa de su localía. Uno por uno al final, un sabor agridulce porque Alianza Petrolera había hecho todo para traerse los tres puntos de Manizales y el Once Caldas no fue un equipo que haya salido a proponer como tal. Está urgido de resultados positivos, incluso tuvo cambio de Timonel hace poco, lo está dirigiendo ahora el boyacense Diego Corredor. Le está recién ayer, pues su primer punto como estratega con el equipo de Manizales y Alianza Petrolera, pues ahora deberá, en condición de local, el próximo domingo 3 de octubre, cuando reciban a Juárez de Córdoba, pues tratar de sumar tres puntos en condición de local. Con ese resultado, la máquina amarilla suma 18 puntos y se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la liga y deja en el olvido la pésima campaña del pasado semestre. ¡Gracias! ¡Gracias!